Si oye mucho ruido es el rugido de mi banda Tu mirada me condena cuatro años en la sombra Jugando sabiendo que pierdo no vale las trampas Solo quiero estar sin nada, que me digas que me quieres y que vuelvas Me sonríes y reviento, ahora mando yo, cambio de roles tronco Perdí la dignidad, entreguaydaba el encanto Por mucho que intente y quiera nunca cambiara este tiempo Supero tu defensa macho, salgo vacionao Intento estar estable con el cora destrozao Es invierno todo fumao, donde siempre todo tirao Con una carta en el pecho diciendo que me has dejao Mi vida, eh, controlada por el whisky Ojos turbio, nieve dentro, abrigado como un husky Pongo un par de copas, una base que festín Se finica, pinchi niño, periferia de Madrid Estamos, eh, donde nunca llegaréis Controlamos esta zona como rajo y el país Me da igual ya donde estés que no te encuentro ni en mi dream Y es que aunque me destroce quiero verte sonreír Princesa, no me valen tus excusas Háblame más guarra y van cambiando las cosas Yo te doy mi cora, ni bombones, ni mil rosas El San Valentín todo solo con diez pavos en la bolsa Ahora déjame, déjame, déjame Recordando aquellas fotos, jate tronco, llámame No te rayes por la piba como te va a merecer Si eres demasiado grande para tan poca mujer Eh, tronca, si es que vais cambiando Decís el para siempre y luego os cansáis todo pronto Canto lo que vivo, tronco, vivo lo que siento Otro día marronero, mi corazón va sangrando No lo entiendo, ¿qué vas a entender? Y con tiempo yo más claro, tronco, te vas a joder Explícate un poquito, cállate de una vez Que me la come quien sea su opinión o no lo ves Eh, eh, o es que no lo ves Mis frases hacen misteria desde que en esto empecé Tus piernas la cumbre que nunca pude vencer Lucha, vida o muerte y dronca nada me llevé